Tú y yo nos decapamos, si el adelanto yo quiero saber que nunca nos tenemos que poner, saber que esconde Te muero un paso, te lo tengo caso Pa' que me la guardia, que le doy lo que sea Quiero sentir mi verdadera de mí Quiero sentir mi verdadera de mí